La multinacional Accenture ha celebrado en Madrid la cuarta edición de Accenture Digital Conference centrada en la transformación del core business de las compañías a través de las nuevas tecnologías. Un evento donde distintos ponentes han explicado en qué consiste este cambio empresarial. Se puede transformar las compañías encontrando y liberando nuevas fuentes de valor que hoy pueden estar atrapadas en vuestros negocios actuales. Son muchos los retos que tenemos que asumir. Y estos retos a mí me gustaría centrarlos en cuatro. Tenemos el reto de cambio de la cultura empresarial, tenemos el reto de la formación, la atención de talento, tenemos el reto de crear entornos colaborativos y un reto fundamental. Ninguna empresa se nos puede quedar atrás. Robots inteligentes, chatbots que ayudan a la concienciación del reciclaje, o la realidad virtual más puntera son algunas de las muestras que se han podido probar en este espacio donde han estado presentes representantes de todos los sectores como los medios de comunicación, el transporte o la banca. Yo entiendo la estación del futuro, el transporte del futuro, con una palabra que es la multiconectividad. Porque nosotros no solo queremos conectar lugares y personas, sino que queremos que esas personas que se conectan y se trasladan de un punto a otro lo hagan también conectadas. Están muy equivocados. Esto es parte del resultado de tener 8 billones de conexiones anuales a Internet. Esto es más que una por habitante en el planeta Tierra. Más de 300 altos ejecutivos de algunas de las empresas más importantes han podido disfrutar de un espacio donde comprobar cómo funciona este futuro que ya está aquí.